José Claudio Palmarín nos narra en este proyecto artístico literario la vida de un personaje que recorre el mundo entero en busca de la maldad y la injusticia. Cuando este buen hombre cargado de sabiduría regresa por los mismos caminos de la ida, nos anuncia de una manera profética el inevitable castigo que nos espera. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com